Entonces, a partir de este momento, Anjelita, me quedó con esto. Buenos días a todos, muchas gracias, profe, por esa presentación. Primero agradecerles a todos ustedes por haber madrugado hoy, porque un viernes sin madrugar a veces es un poco complicado, entonces gracias primero a todos por estar acá. Hoy vamos a hablar de un tema muy apasionante, y es cómo favorecer entonces la lectura y escritura en el hogar, pero también es un tema que es muy amplio. Porque vamos a tratar de hablar de todo, un poquito. Y más que especificar muchas cosas, quizás hable cosas de las que ya todos sabemos, quizás otras sean nuevas, y la idea es entonces que podamos generar una interacción entre todos los que estamos presentes y que nos podamos llevar a algo nuevo el día de hoy. Entonces, como dijo la profesora Liliana, si alguien tiene alguna pregunta, no las puedo ver, entonces las miramos al final. Para empezar, entonces ayer era el Día del Libro, Día Internacional del Libro, y el 2 de abril se celebró el Día Internacional del Libro Infantil, y entonces me encontré con esta imagen que me pareció muy interesante. Entonces dice, y ahora del libro que habéis leído tenéis que hacer un resumen del primer capítulo, una ficha descriptiva del protagonista, y buscar 10 palabras difíciles. Y entonces el niño dice, y pensar que a mí me había gustado. Y quizás a veces nos encontramos muchas veces con esta situación. Pero antes de empezar, quisiera que nos hiciéramos estas preguntas. Y como no podemos quizás en este momento interactuar mucho, entonces para que las vayamos pensando. La primera pregunta es, ¿cuál es el último libro que he leído? ¿Cuántos libros tengo en la casa? Y si puedo saber, si quizás no me acuerdo cuántos libros tengo en la casa, porque tengo muchos, quizás puedo recordar el nombre de tres. ¿Qué me gusta leer? Eso es bien importante, si vamos a hablar de lectura y escritura. Si tengo hijos, ¿cómo hago para que mi hijo se sienta motivado frente a la lectura? ¿Qué estrategias uso? ¿Cómo le puedo ayudar entonces en las tareas de lectura y escritura? ¿Y por qué mi hijo no logra comprender lo que lee? Angélica, perdóname, te interrumpo dos segundos. Es que no estamos viendo la presentación. Sí, profe, espérame un momentico. Ok. ¿Me confirman si se ve? ¿Ahí se ve? Buenos días. Sí, señora. ¿Sí? Vale. Listo. Entonces decíamos que hoy vamos a iniciar con estas preguntas, que la idea es que cada uno entonces las empiece a responder, porque hoy entonces vamos a hablar de lectura y escritura. Entonces vamos a empezar primero hablando de lectura, después hablaremos de escritura, y al final entonces daremos algunas estrategias que nos sirven a todos, y finalmente unas estrategias específicas para los más pequeños de la casa. Entonces lo primero es entender que la lectura es un proceso difícil, que a nosotros ahorita nos parece súper sencillo porque ya somos lectores expertos, pero que realmente sabemos que es una habilidad muy compleja, que requiere integración de múltiples procesos. Piensen ustedes que cuando estamos leyendo tenemos que controlar entonces procesos visuales, atencionales, de lenguaje y cognitivos para esa tarea. Entonces realmente es muy difícil. Pero lo más serio de leer es que se ha encontrado entonces que esta capacidad de leer es un fuerte predictor de resultados académicos posteriores. Y entonces nos podemos acordar de cómo le ha ido a nuestro país en pruebas como la PISA, y nos podemos entonces acordar de cómo nos ha ido a nosotros en las pruebas del ICPES, y otras pruebas que lo que miden entonces es nuestra capacidad de comprensión lectora. Por eso sabemos que entonces el objetivo final de la lectura es la comprensión, y que muchas veces nosotros nos quedamos en otros procesos que no son la comprensión. Y también sabemos que entonces la práctica y nosotros como lectores expertos ya automatizamos ciertos procesos, como la identificación de letras, el reconocimiento de palabras, y por eso nos puede parecer que leer es fácil. Pero lo que sabemos es que leer no es una tarea fácil y que realmente es muy complejo. Y aprenderla es difícil. Por eso de alguna forma también requerimos esa instrucción para poder aprender a leer. También sabemos de la lectura, que es un factor de protector en la vejez, y han habido muchos estudios que nos demuestran cómo la lectura entonces es un factor protector, y también la importancia del lenguaje oral y cómo aquellos niños que tienen dificultades de lenguaje llegan a tener dificultades en la comprensión lectora y en otros procesos lectores. Entonces, realmente es una habilidad muy importante, pero también es muy transversal a todas las áreas de conocimiento. Y no solamente estamos hablando del colegio, sino también de la universidad y de nuestra universidad. ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido? Sí, porfa, lo apaga. Vale. Entonces, para nosotros saber qué hacer con la lectura, nosotros como adultos y los adolescentes, es importante ver entonces esa lectura como un proceso. Un proceso que no solamente es la identificación de letras o el reconocimiento de palabras, sino un proceso que inicia desde antes que yo leo. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer antes de leer? Pues tengo que hacer unas predicciones, pensar cuál es el tema, saber qué tanto sé del tema y hacerme una imagen mental de lo que voy a encontrar en ese texto. Durante la lectura, que esto sí la mayoría de nosotros lo hacemos, pues ya seleccionamos ideas principales y secundarias, algunos tenemos la idea de subrayar o tomar apuntes en un cuaderno alterno. Pero a muchas veces nosotros nos quedamos en esto que hacemos durante la lectura y olvidamos que la lectura es un proceso. Como es un proceso, pues entonces tenemos que pensar que tenemos que hacer cosas antes, durante y después. Y después de la lectura, ¿qué tenemos que hacer? Pues organizar esa información, diagramarla, resumirla, porque resulta que nuestras capacidades de memoria no son infinitas. Y entonces, quizás, si nosotros en esas preguntas pensamos cuál es el último libro que leímos, quizás de toda la información no nos acordemos. Por eso mismo que nuestra memoria no es infinitar de ayudar. ¿Qué nosotros entonces como adultos tendríamos que hacer? Pues hacer estos procesos. La ventaja es que nosotros muchas veces esto lo hacemos de forma implícita y a veces no le dedicamos mucho tiempo. Pero quizás lo mejor sería profundizar en hacer estas actividades de antes, durante y después. Ahora la escritura. Escribir es aún más complejo, porque es que escribir yo necesito planificar, resolver problemas, secuenciar y organizar la información. Una cosa es la copia o el dictado, ¿cierto? Pero otra cosa es lo que nosotros llamamos escritura creativa. Entonces, convertirnos en buenos escritores es un esfuerzo cognitivo, social, físico y cultural. Y es una de las dificultades que más tenemos los estudiantes universitarios y que más tienen los adultos. Porque quizás leer, la precisión y la comprensión, se logra más fácil y más rápido en el tiempo. Pero escribir no. Llegar a convertirse en un buen escritor no es fácil. E incluso, quizás ahorita podríamos pensar si nosotros somos buenos escritores. ¿Qué también hemos encontrado? Pues que es un logro difícil y prolongado. Y para convertirnos en buenos escritores necesitamos tiempo y práctica. Entonces, yo les voy a pedir que encontremos en estos cuatro perfiles cuál es mi perfil de escritor. ¿Será que somos el buzo? Entonces, el buzo se distingue por ser espontáneo, tiene inspiración y apuro por escribir. ¿Cuál es la desventaja? Que se le dificulta, entonces, organizar la información. También podemos ser el escritor helicóptero. Entonces, es aquel escritor que es minucioso, esquemático, siempre busca dominar el panorama general, considera imposible escribir si no hay una planificación preliminar. Y la desventaja es, entonces, que le suceden muchos bloqueos. Porque no puede darle continuidad a ese plan. Entonces, tenemos el buzo, tenemos el helicóptero y tenemos el rompecabezas. Entonces, el proceso radica en unir las piezas, en encajar. Tengo muchas cosas y entonces es aquel que cojo esto de acá, esto de acá, esto de acá, esto de acá y trato de unirlas. ¿Cuál es la desventaja? Que pues cuando las voy a unir, quizás hay una incoherencia cuando armo esas piezas. Y también tenemos el escritor que es el caos. ¿Cómo es el escritor el caos? Pues la inspiración es su punto de partida. Si no es así, pospone la tarea de escribir. No tiene ningún plan, no aplica ninguna técnica para redactar, pero tiene inspiración. ¿Y cuál es el tema? Pues que tiene que dedicar bastante tiempo a la revisión, ya que omite la planificación, porque solamente me baso en cuánto estoy inspirado. Y si no estoy inspirado, no puedo escribir. Si se dan cuenta, cada uno de estos perfiles, pues nos muestra diferentes tipos de escritores y entonces nosotros tendríamos que empezar a pensar primero, ¿qué tipo de escritor soy? Y segundo, reconocer cuáles son esas desventajas de mi tipo de escritor para empezar a mirar cómo puedo entonces mejorar esas desventajas. Y entonces acá también vemos la escritura como un proceso. Un proceso que también tiene que pasar con un antes, un durante y un después. ¿Qué pasa en los colegios y qué pasa muchas veces en las universidades? Que nosotros nos quedamos en el durante la escritura. ¿Y qué es durante la escritura? Pues poner entonces en letras eso que yo planeé. Pero muchas veces lo que no hacemos es lo que sucede en el antes y en el después. Y entonces esa es la invitación más interesante para favorecer esos procesos en la casa. Lo primero, antes de escribir, pues yo tengo que pensar a quién le voy a escribir, jerarquizar la información y hacer un plan de escritura. Y esto entonces no nos lo enseñan cuando aprendemos a escribir. Y muchas veces los colegios no nos enseñan esta partecita que es muy importante porque esto nos ayuda a tener un objetivo claro y después poder evaluar entonces lo que nosotros escribimos. Ya dijimos que durante la escritura es ese proceso de transcripción, entonces yo traduzco toda la información que ya planeé y finalmente tengo lo que debe suceder después de la escritura. Entonces yo tengo que volver otra vez a ese texto y hacer la edición y la revisión. Muchas veces entonces encontramos estudiantes, adolescentes, niños, adolescentes y universitarios que quizás este proceso lo hacen, podemos ponerle un chulito, acá sí está muy bien. Durante la escritura también lo hacemos, pero no hacemos este paso. Entonces después de la escritura no miramos qué fue lo que escribimos. O no hacemos una lectura de nuevo de eso que escribimos y entonces hay errores como faltas de ortografía, signos de puntuación, errores de coherencia o errores de cohesión, faltó colocar alguna palabra que me ayudara entonces a que esto sonara mejor. Y nosotros entonces de adultos a veces necesitamos que otra persona nos lea eso que escribimos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues muchas veces ya tenemos, hemos leído tanto de esto, lo hemos trabajado hasta hoy con nosotros, que no nos damos cuenta de esos errores. Entonces a veces quizás en este después de la escritura, sobre todo en adolescentes y adultos, necesitamos de una persona que nos ayude otra vez a hacer esta edición y revisión del texto. Y también tenemos que saber entonces que para los niños lo más importante es favorecer este proceso. Y este proceso de planificar es el proceso más largo de la escritura. Organizar qué voy a escribir, cómo lo voy a escribir y hacer un plan es de las cosas más difíciles que tenemos que hacer. Pero también es de las cosas más importantes que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un proceso de escribir. Porque escribir no es fácil, leer no es fácil, pero volvernos y convertirnos en buenos escritores no es fácil y requiere de práctica. Entonces la invitación, quizás la primera invitación, es empezar a pensar en qué de esto hacemos, si hacemos algo antes de escribir, durante la escritura y después de la escritura, qué hacemos y cómo lo hacemos. Y si esos mismos procesos entonces los hacemos cuando leemos, antes de leer, durante la lectura y después de la lectura. Ahora sí, lo que nos atañe el día de hoy es hablar de algunas estrategias para acercarnos a la lectura y escritura. Entonces sabemos que la lectura y la escritura es un proceso y una habilidad a través de todo el ciclo vital. Y desde que entonces nosotros nacemos y ya vamos creciendo, pues nos vamos acercando a ese código escrito y realmente sabemos que la mayoría de conocimiento se encuentra a través de la escritura y de la lectura, entonces digamos que es una habilidad muy importante. Pero también depende de qué parte, de qué edad tengamos, de cuáles son esas demandas que nos pide nuestro medio para responder a esto que es la lectura y la escritura. Ya dijimos que son habilidades transversales y que también tenemos que saber pues que hay diferentes estadios de aprendizaje, requieren diferentes estrategias. Y entonces hoy vamos a hablar de cómo poder crear esos hábitos o cómo poder favorecer la lectura y escritura en el hogar. Sobre todo en estos tiempos en que todos estamos confinados, pero también entender que es muy importante crear ese hábito. Entonces, vamos a pensar que para poder crear ese hábito, para poder acercarnos a la lectura y la escritura, vamos a pensar que es como cuando tenemos que, cómo tiene que funcionar un carro. Entonces, lo primero que necesita el carro para funcionar es el motor. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos para acercarnos a la lectura y la escritura es la motivación. El profesor Sergio Mora es un profesor que ha trabajado mucho sobre neuroeducación y él nos acerca a decir, el cerebro solo aprende si hay emoción. La lectura y la escritura solamente nos podemos acercar si estamos motivados. Y entonces vamos a dar algunas estrategias para favorecer esa motivación en los diferentes etapas de la vida. Primero, si somos adolescentes o ya somos adultos, pues tenemos que seleccionar libros de nuestro interés, buscar un espacio dentro de la casa apropiado para la lectura, donde yo me sienta cómodo, tomar notas, subrayar, buscar un cuaderno, cogerlo y tenerlo aparte, imaginar lo que estoy leyendo, porque ya dijimos que es muy importante las actividades que hagamos antes de la lectura. Pero también sabemos que leer sobre lo mismo no es la idea. Entonces, muchos de nosotros quizás leemos solo sobre nuestra área de experticia. Entonces, por ejemplo, mi área es fonaudiología, entonces quizás yo solamente leo sobre fonaudiología. Y quizás eso no es la idea tampoco. Entonces, acercarnos a otro tipo de libros. Como hoy iniciamos esta presentación, en la casa tenemos muchos libros, y quizás no todos son de su rama de experticia. Entonces, pensarse en leer sobre otras cosas también es interesante. Tienes pensar en temas que no hacen parte de su campo de trabajo, y acercarse a los clásicos universales sería otra buena idea para favorecer la motivación. Y quizás a veces todo no son libros de papel o digital. A veces todo no son libros, porque hay otras formas y otras representaciones de la escritura que ya vamos a ver. En los niños preescolares y escolares, entonces, ¿qué hacemos con los niños para favorecer esa motivación? Primero hay que permitir que ellos escojan esos libros o cuentos de su elección. A muchos de ustedes me dirán, pero es que los colegios tienen esos planes lectores, entonces no hay posibilidad de que el niño escoja, y si no hay posibilidad de que el niño escoja, le ponen justo el libro que él no quiere, no le gusta. O sea, definitivamente es un karma para el niño leerlo, pues realmente yo no puedo hacer de una forma directiva obligarlo a leer, sino tengo que buscar y mediar ese proceso. Concertar tiempos y apoyar esa lectura de otros tipos de estímulos. No solamente que sea, sobre todo en los niños pequeños, una lectura muy plana, solamente con ese libro, sino que realmente puedo apoyarme de otras estrategias visuales, auditivas y motoras para llegar a favorecer la lectura. Ya dijimos, no toda la información se encuentra en libros de papel, ahora tenemos muchos más recursos, ahora estamos mucho más cerca de la tecnología, y ahorita hay muchas, muchas estrategias que podemos usar sin dejar de lado entonces los libros de papel, pero que sí nos ayuden a favorecer esa motivación, porque ese es el motor entonces cuando hablamos de lectura. ¿Qué más sabemos? Pues sabemos que las experiencias sensorio-motoras están involucradas en el proceso cognitivo, y entonces últimamente se ha estudiado mucho esto que se llama cognición corporizada, y nos habla de esa relación entre los procesos cognitivos y todo lo que hacemos con nuestro cuerpo, pero mediado por la emoción. Entonces, realmente en los niños pequeños es muy importante estas experiencias sensorio-motoras que acompañen la lectura. Piensen ustedes que cuando yo quizás le doy un libro a mi hijo, no se sienta tan motivado, pero si él lo escoge, si ese libro tiene imágenes, por ejemplo, las historietas, es otra muy buena forma de acercarse a la lectura sin necesidad de que sea un libro de mil páginas. Y entonces aquí es importante entender que no es la cantidad de cosas que yo lea, sino la calidad de lo que leo uno, y qué tan motivado estoy frente a ese proceso. La segunda parte para que nuestro carro funcione, entonces, es la caja de cambios. Y en la caja de cambios tenemos que pensar en múltiples formas de presentación. No solamente tenemos entonces los libros impresos, y si en mi casa no tengo libros, ¿qué hago? Entonces, tenemos libros digitales, tenemos audiolibros, tenemos historietas, revistas, periódicos, y quizás algo de todo esto hay en su casa. Tenemos libros de cocina, tenemos libros de otros idiomas, entonces, es muy importante motivarnos y favorecer esa caja de cambio con múltiples formas de presentación. Lo mismo, escribir en múltiples espacios. Tenemos blog, podemos crear páginas web, tenemos redes sociales, y hay muchos libros, entonces, por ejemplo, en páginas de internet, que ahora son de acceso libre por tiempo limitado. Entonces, usar todas esas estrategias también favorece. En niños preescolares tenemos cuentos con imágenes, ahora hay mucha información sobre libros 3D, hay videos de YouTube que nos acercan a clásicos de literatura infantil, hay audiolibros, y en escritura tenemos múltiples espacios para escribir, no solamente podemos escribir en la hoja, sino hay pinturas, hay lápices, podemos escribir en una cartelera, incluso ahorita hay muchas aplicaciones digitales. Entonces, usar todo ese tipo de estrategias ayuda a la motivación y me permite que mi caja de cambios funcione muy bien. Aquí hay otras estrategias. La universidad y la facultad ha hecho entonces este programa de lecturas que acompañan, y en este link ustedes pueden encontrar muchas lecturas que acompañan, muy interesantes, y son podcasts con lecturas cortas, que digamos que en un momento se pensó para adultos mayores, pero quizás en este momento los podemos usar todos en la casa, y nos acerca entonces a clásicos de la literatura. También tenemos, esto lo vi ayer, entonces la red de bibliotecas del Banco de la República da acceso a recursos electrónicos, y no solamente esta red, sino ahorita con esto del confinamiento, muchas, muchas editoriales, entonces tienen muchos libros online. Entonces los podemos usar. Y para los más chiquitos hay una página que se llama Ratón de Biblioteca, y a mí me gusta mucho porque tiene podcast de lectura infantil, y son de los libros más bonitos, y uno de mis autores favoritos es Anthony Brown, entonces el libro de Willy y Hugo, y todos los de Willy son bien bonitos, y es una buena estrategia. Aquí está el link, Ratón de Biblioteca Fundación, tiene muchos podcasts de lectura infantil. Entonces es otra forma también de acercarnos a la lectura de una forma diferente, y cuando nosotros nos acercamos a través de podcast, le damos mucha más importancia entonces a la imaginación, porque no tenemos entonces una imagen que me refiera a eso que están diciendo, y yo puedo entonces crear esas imágenes mentales a través de lo que estoy escuchando. Entonces, digamos que esa parte es muy interesante. Después tenemos la transmisión, y entonces para que el carro funcione necesitamos ciertas habilidades cognitivas, y la lectura y la escritura requiere de ciertas habilidades. Entonces esas habilidades son muchas, pero las traté de resumir en cuatro que me parecen importantes. Uno es la memoria, porque yo tengo que lograr recuperar la información, tengo que aprender a monitorear mi proceso, y como les decía, ayudar a esa memoria, porque no es infinita. Necesito habilidades de atención, porque necesito organizar tiempos durante la tarea, que esos tiempos no sean muy largos, pero tampoco muy cortos, y que realmente favorezcan esos procesos de atención. Entonces, el vocabulario favorece la lectura y la escritura, y la lectura y la escritura favorece que aumente mi vocabulario. Entonces es muy importante esta habilidad, y es muy importante favorecer entonces el vocabulario, juegos de palabras, crear diccionarios de palabras, quizás esto de hacer la lista de 20 palabras más difíciles después de leer el texto, hombre, ya dijimos que lo importante no es la cantidad de trabajo cognitivo que yo tenga, sino qué tan motivado estoy frente al proceso. Y eso es muy importante. La planeación y la flexibilidad cognitiva, entonces enfrentarme a diferentes textos, leer en otros idiomas, son algunas estrategias que nos pueden favorecer en estos procesos, pero también tenemos entonces otras aplicaciones que también nos ayudan en estos procesos de atención y memoria, como es estas dos aplicaciones que están acá, que se pueden descargar, ¿vale? Entonces, digamos que también dentro de estos procesos hay muchas habilidades que toman partida. También tenemos el velocímetro, entonces qué tan rápido voy, cómo hacerlo, tengo que formular. Angélica, dime, profe. Perdóname, tengo dos segundos, entonces es que alguien ahorita intentó mostrar pantalla, entrar a la presentación, le perdió tu presentación y no la están viendo, por favor, vuelves a compartirla. Vale, vale. Ok. Le pido el favor a todos los participantes que no intenten compartir pantalla, por favor, micrófonos apagados y la cámara apagada, por favor. Y que sí, por favor, puedes mostrar el link anterior. Por favor, apaguemos las cámaras, por favor, porque se está, hay interferencia en la señal. Ok, me voy a devolver entonces un poquito. ¿Puedo hacer este link? Aquí mostré dos. Uno, el de lecturas que acompaña, es el del programa de la Facultad de Medicina, y dos, este link de ratón de biblioteca. Pero si ustedes escriben en Google, Fundación Ratón de Biblioteca, seguro lo encuentro. Y yo entonces acá, la importancia de estas habilidades cognitivas, y yo aquí entonces al velocímetro, ¿qué tan rápido y cómo lo puedo hacer? Pues bien, realmente es interesante y es importante formular un horario. Esto entonces me ayuda a... Ok, espérenme un momentico que acá me equivoqué. Vale, ya está. Es importante entonces formular un horario, y la pregunta entonces sería, ¿cuánto tiempo? Pues eso depende de muchos factores, depende de la edad, depende de la motivación que tenga frente a la lectura, depende del tipo de texto, de las ocupaciones del día, y entonces hemos visto mucho de, si no salgo del confinamiento con un libro leído, una habilidad, hombre, tampoco es así. Aunque todos estemos en casa, tenemos múltiples ocupaciones, entonces depende de muchos factores. Lo ideal sería 20 a 30 minutos, pero si es menos, no importa. Lo importante es que el hábito se tiene que construir, y para construir un hábito, pues necesito hacerlo todos los días. Entonces, si todos los días lo hago 10 minutos, está perfecto. Si la otra semana ya no lo hago 10 minutos, si no son 15 minutos, muy bien. Si de aquí a un mes logramos 30 minutos, maravilloso. Pero si no lo logramos, no importa. Lo importante es que lo hagamos todos los días. Otra pregunta sería, ¿en la mañana, en la tarde, o en la noche? Depende. Depende de cómo esté el día, de cómo me organice, de cómo vea yo, entonces, ese trabajo de la lectura y la escritura, cómo vea, entonces, cómo funcionan mejor mis hijos, si en la mañana, en la tarde, o en la noche, eso depende. Lo importante es organizar la jornada. Lo importante es empezar a crear el hábito, ¿sí? Entonces, la invitación es que ustedes recuerden la primera pregunta, ¿cuántos libros tengo en la casa? Y recuerde el nombre de tres. De esos tres, usted escoja uno. Uno que quizás no haya leído, que esté en su biblioteca, y haga este ejercicio, entonces, de 15 minutos. Pero ya les dije, pensemos en un libro que quizás no sea, no sea de mi rama de conocimiento, sino que pueda ser de otra cosa, ¿vale? Entonces, así es importante el velocibio. Y en la escritura, hombre, entonces, en la escritura es más difícil, porque ya sabemos que requiere mayor esfuerzo cognitivo, que yo busco que haya una escritura creativa, entonces, es más difícil decir cuánto tiempo escribir, cómo escribir, porque entonces el escritor tiene más dificultades en quedarse en su puesto y escribir, porque suceden bloqueos, como veíamos en los tipos de escritores. En niños es importante organizar un momento del día para acercarse a la escritura, pero la escritura no como vamos a hacer planas, la escritura no vista como vamos a hacer muchas planas de esta palabra, sino como un vehículo de comunicación, favorecer esa función simbólica. Recuerden, cuando veíamos el proceso de escritura, hay que hacer un proceso antes de escribir. Y nosotros, y los niños, muchas veces no hacen ese proceso, no se entrenan en ese proceso, porque no vemos la escritura como un vehículo de comunicación, con una función comunicativa y simbólica, sino que... Angélica, no te escuchamos. Las planas es acercar a ese niño a la escritura como un vehículo de comunicación. En los adultos, por ejemplo, seleccionar un cuaderno o un documento de Word y tenerlo ahí y buscar el espacio, que sabemos que requeremos más tiempo para planear qué escribir y cómo escribirlo, es una realidad, pero necesitamos acercarnos a la escritura, y necesitamos acercarnos a la escritura, y ahorita tenemos muchos medios, entonces hay formas de hacer blog, hay formas de hacer páginas web, y hay aquellos que entonces están en esta... en hacer artículos de investigación, y entonces, ¿cómo hago para sentarme a escribir? Pues realmente necesitamos planear y hacer una muy buena planeación para que los otros procesos de la escritura se favorezcan. Perdóname, otra vez se fue la presentación, le pido el favor al auditorio que no intente compartir pantalla, por favor, porque están interrumpiendo la conferencia, no compartamos pantalla, por favor, no compartamos pantalla, solo lo hace el conferencista. Johan Esteban, por favor, apagas la cámara, Paola también, apagas la cámara, por favor. Listo, ahí está otra vez, ¿sí? Vale. Lo último es que, para que nuestro carro funcione, pues tiene que tener una dirección. ¿Cuál será entonces esa dirección que tiene que tener? Pues la, digamos que el objetivo final, entonces, es la comprensión lectora y la creación de texto. Después de leer, ¿qué tengo que hacer? Monitorear mi proceso. Durante el proceso, pues tengo que monitorear qué tanto recuerdo, qué tanta información puedo asociar, tengo que revisar lo leído, asociar esa información que tengo en el texto, con la información que yo conozco, y requiere entonces habilidades metacognitivas que me permitan a mí pensar en, digamos, monitorear ese proceso de lectura. Y en la escritura, ya dijimos la importancia de la planeación, al finalizar la revisión y los detalles, y todo el tiempo monitorear mi proceso. Pero no solamente la dirección y a lo que va la lectura y la escritura son estos dos procesos, sino que como esta imagen, también me la encontré ayer, el día del libro, me parece muy interesante, porque leer no solamente nos favorece la comprensión lectora y la creación de textos, que en la literatura sería el objetivo final, sino que la dirección también va, porque nos sirve para muchas cosas, para tener más preguntas, para vivir la fantasía, para emocionarnos, para llorar, para pensar en alguien especial, para conocer más sobre cada uno de nosotros, sobre el pasado, y para ir más lejos sin salir de casa. Y para todo eso nos sirven entonces la lectura y la escritura. Vale. Entonces son las cinco estrategias que nos tenemos que llevar, piensen entonces en esas cinco partes del carro, y finalmente nos vamos a acercar y vamos a dar algunas estrategias de qué hacer con los niños, específicamente con los niños. ¿Cómo puedo acercar a los niños a la lectoescritura? Lo primero que tenemos muy claro es que las prácticas de lectura compartida favorecen procesos de alfabetización posteriores. Entonces, leer con los niños es muy interesante, nosotros tuvimos una conferencia hace dos o tres semanas con la doctora María Fernanda, que nos hablaba de la importancia de la lectura compartida, aquí dejo mis favoritos, pero lo importante no es si es los libros favoritos, sino cómo hago ese proceso de lectura compartida. Pero sí es importante entonces favorecer desde niños muy pequeños esa lectura compartida. También sabemos, ya dijimos, tener experiencias que promuevan la lectura y la interacción alrededor de los cuentos, proporciona a los niños conocimientos y habilidades necesarias para tener éxito en el aprendizaje, la lectura. Entonces, aquellos niños que se favorecen desde muy pequeños esos procesos de lectura compartida, es un buen indicador para procesos de lectura posteriores. Ahora vamos a hablar de algunas estrategias y aquellos que tienen niños pequeños, que atienden niños pequeños, que son papás, les voy a pedir que piensen entonces en la edad que tiene su hijo y en qué hace en este momento. Vamos a empezar con habilidades de conciencia fonológica, entonces vamos a pensar en niños que todavía no leen ni escriben. Que son niños alrededor de los tres años, cuatro años, y todavía no nos hemos acercado entonces a la lectura y la escritura. ¿Qué es importante entonces acá? A trabajar sobre la conciencia fonológica. ¿Y qué es la conciencia fonológica? Pues jugar con los sonidos, saber que a cada letra le corresponde un sonido. Y aquí hay algunas actividades que podemos hacer con los niños en casa, muy sencillas, dar palmadas mientras cuento las sílabas, sol, entonces una palmada, pelota, y jugamos entonces a las palmadas con las sílabas. Podemos hacer entonces otro juego, que es coger dos palabras y preguntar, ¿suena igual? ¿suena diferente? Por ejemplo, coger una palabra, manzana, ¿cuál es el sonido inicial? Y entonces ahí el niño me tiene que decir, ¿cierto? El sonido de la M. ¿Cuál es el sonido de la mitad? Lámpara y espada, ¿qué tienen de similar? Y entonces ahí me tiene que acercar a decir cuál es el sonido. ¿Cuál es el sonido final? Mira, mariposa, ¿cierto? Y hago entonces ese realce de los sonidos, y el niño ya me tiene que decir, ¡ah! ¡Ah! El sonido final es ¡ah! Diferencia entre palabras. Entonces si cambio la C de col por G, ¿cómo queda? Si cambio la C de col por C, ¿cómo queda? ¿Qué resulta? Decir todas las palabras que inicien por esa consonante objetivo, entonces estamos en un cuarto y vamos a pensar todas las palabras que inicien por este sonido. Mmm. Mariposa, mono, mico, y ese tipo de ejercicios favorecen muchísimo estas habilidades de conciencia fonológica. Diferenciar en cómo suena y cómo se escribe, entonces cada una de las letras es otro ejercicio interesante. Y esto entonces es, digamos, de las primeras cosas, y aquí yo no me estoy acercando a, ni a, a, no me estoy acercando entonces todavía a escribir o a leer las palabras. Ahora, simplemente necesito que él se divierta, que juegue con los sonidos, y que entienda entonces que cada sonido le corresponde una letra. ¿Vale? Hay habilidades de conciencia fonológica, y hay muchas más, aquí solo coloqué algunas. Pensemos entonces en niños más grandes, que ya han adquirido la lectura y escritura, pero les cuesta la velocidad. La velocidad pues requiere de práctica, pero no olvidemos que lo más importante antes de la velocidad es la comprensión lectora. No me sirve de nada un niño que lea muy rápido, pero que no comprenda. Tengo que buscar múltiples oportunidades para prepararme en la velocidad lectora, aumentar la dificultad y ajustarla al nivel lector del niño. No es una carrera de todo o nada, entonces si no leo rápido no lo voy a lograr, sino que es una habilidad que necesita una práctica continua. La importancia del vocabulario. Si yo conozco muchas palabras, va a ser más fácil para mí leerlas cuando las vea. Y hay diferentes formas de apoyar la lectura, entonces para mejorar la velocidad, por ejemplo leer por parejas, releer el mismo texto. Entonces cuando yo leo el mismo texto, yo ya sé qué palabras voy a encontrar y va a ser más fácil para mí leerla. Pero aparte de eso, por ejemplo, hay otra que es encontrar las palabras en el texto. Simplemente pongo la lectura, una lectura corta, yo no estoy hablando acá de lecturas largas, y le digo, ayúdame a buscar la palabra práctica. Y entonces mi hijo tiene que correr rápidamente y encontrar la palabra práctica. Esta lectura es por parejas, entonces leemos primero los dos, primero leo yo, después lee el niño, esa misma parte que leí yo, no, primero leo yo, después leemos juntos, y después lo lee él. Y entonces podemos también hacer ejercicios y se van a, y todos estos tres ejercicios favorecen mucho este proceso de velocidad lectora. Pero recordemos que no es un proceso de todo o nada, no es algo que lo voy a lograr de un momento a otro y que requiere de práctica. Si entonces mi hijo le cuesta, o sea, él puede leer muy bien, la velocidad está bien, pero entonces la falla que tienes en comprensión, ¿qué puedo hacer entonces para la comprensión? Descripción de imágenes o eventos, construir preguntas y responder. A veces es fácil responder las preguntas, pero cuando yo leo algo y le digo, a ver, creemos una pregunta, no es fácil, entonces hacer el proceso al contrario y pedirle construir preguntas es otra estrategia, asociar eso que leo con eventos de la cotidianidad, reconstruir la historia, usar organizadores para esa información, ayudarlo a hacer inferencias, jugar con absurdos verbales, con analogías, con comparaciones, con todo ese tipo de información lingüística, va a favorecer mucho la comprensión lectora. Sí, entonces ahora me voy para la escritura, sí, mi hijo ya escribe, pero entonces pega las palabras, y esto es algo que sucede mucho. ¿Qué puedo hacer entonces? Pues puedo darle información como la que encontramos acá y pedirle que la segmente, que la segmente por las palabras, ¿cierto? Y aquí entonces puedo usar ejercicios como las palmadas y otro tipo de estrategias que me permitan ayudar a segmentar, que él se dé cuenta del error, pero no diciéndole, es que mira, te equivocaste acá, te equivocaste acá, no, mira, vamos a hacer este juego, mira que yo escribí esto y me equivoqué, ayúdame a corregirlo, y entonces él va a tener que ayudarme a corregirlo. ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, acá pídale a su hijo que le dicte diferentes frases, usted las escribe de manera desordenada y le pide que las corrija. Habilidades metalingüísticas, pensemos sobre lo que estamos haciendo. Seleccionar una canción que le guste, pídale a que escriba una parte de la misma y revísela con él. Recuerden la importancia de la motivación, cojamos cosas que les gusten. Ejercicios combinados, pídale que realice un movimiento dependiendo de la cantidad de palabras que tenga la frase que usted le va a decir. Entonces, combinar ciertas estrategias. Finalmente, ¿cómo favorezco esa escritura creativa? O esos, pues, ¿cómo favorezco esos procesos de planeación y escritura? Entonces, hay muchas actividades, hacer la lista de compras, y después usar esas palabras para crear un cuento. Hay otra actividad que es crear estos cubitos, y entonces, si tenemos internet, los podemos bajar y los imprimimos, pero si no, creamos el cubito normal, y con ellos vamos creando entonces ciertos dibujos, y después, bueno, con estos dibujos, ¿cómo podemos escribir? ¿Qué podemos escribir? Y ahí sí, escribamos. ¿Vale? Finalmente, entonces, las comunidades de aprendizaje. No hay mejor forma de aprender y de favorecer esas habilidades, sino es una enorme comunidad de aprendizaje. ¿Cómo se define una comunidad de aprendizaje? No es que yo tengo el conocimiento y los otros no, sino que todos estamos en el mismo nivel, y vamos entonces mejorando nuestras habilidades. Y entonces esas comunidades de aprendizaje son, aquí entonces vamos a hablar sobre estos programas, que tiene el Centro de la Comunicación Humana en la Facultad de Medicina, entonces tenemos el programa Rompecabezas para niños más pequeños, de 6 a 8, tenemos 6 a 9, Pilas, el programa de intervención de lenguaje para el aprendizaje significativo, de niños de 9 a 12, y tenemos el programa Pretextos, que ya es un programa de lectura y escritura para adolescentes. Estos programas, entonces, favorecen todas esas habilidades que dijimos, pero ya no de forma directiva, el profesor y el niño, el papá y el niño, sino que son grupos pequeños de trabajo, que tienen un fonaudiólogo y un psicólogo que está favoreciendo, entonces estos procesos a través de actividades significativas. Aquí les dejo el contacto, cshrayalpiso, fmboc.edu.co, Centro de la Comunicación Humana, también los encuentran por Facebook, y estos grupos o comunidades de aprendizaje, pues favorecen esas habilidades. Finalmente, quiero terminar con esto, y es que ahorita hay muchos, ahorita todo es de retos, ¿no? Y entonces en el confinamiento se han puesto muy de moda los retos con esta aplicación llamada TikTok. Pues hoy quiero invitarlos a un reto un poco diferente, y es el reto lector. ¿Qué hacer para leer más en el 2020? Primero, busca libros de que te apasione, leer todos los días, lee con el celular en modos avión, en silencio, en distracciones, porque si no, no lo vas a lograr, lee varios libros al tiempo, de diferentes cosas, rodéate de buenos lectores en tu espacio real, y en tu espacio digital, y lleva contigo un libro siempre. Entonces, este es el reto que yo les propongo hoy, y finalmente, quedémonos en casa, pero como este señor, yo me quedo en casa leyendo. Muchísimas gracias, este es mi correo, y lo que necesiten con mucho gusto. Angélica, muchísimas gracias, por todas estas recomendaciones para leer, invito al auditorio a hacer preguntas, y de igual forma les quiero comentar, que esta presentación va a quedar compartida en el canal de YouTube de la universidad, y lo pueden encontrar como Salud Unal Contigo, allí encuentran todas las preguntas, presentaciones que se han venido haciendo en Salud Unal Contigo. Tienes muchísimos agradecimientos, creo que en este momento se está iniciando la feria del libro digital, si no estoy equivocada, y creo que es una opción para buscar algún tipo de ejemplar que nos motive para leer, y quedarnos en casa, no solamente haciendo actividades de educación técnica, sino también despertar nuestra motivación por la lectura, por libros de temáticas diferentes, que nos enriquezcan el espíritu, el vivir día a día, y que de una u otra forma permita que nuestras habilidades de lectura se mejoren cada día más. No encuentro preguntas, muchas gracias, aquí hay una pregunta ¿qué efectos tiene la lectura en el vocabulario y por qué es importante? Bueno, entonces como les decía, esto es una relación bidireccional, entonces digamos en niños pequeños nosotros buscamos favorecer el vocabulario, porque ese vocabulario le va a permitir al niño favorecer esas habilidades de lectura y escritura, pero cuando yo leo, me acerco a más vocabulario, conozco más vocabulario, ese vocabulario no solo favorece esas habilidades de lectura, sino favorece entonces las habilidades de lenguaje, y como les decía, reconocer mucho vocabulario, pues me va a ayudar cuando yo vaya a leer la palabra, que sea también un poco más fácil, de poder leer esas palabras, o que quizás a veces son un poco más difíciles, pero con la práctica pues va a ser más fácil, entonces eso es muy interesante. También nos preguntan acerca de la lectura a través de cómics, que es recomendable, es buena. Los cómics son muy interesantes, y las historietas es otra estrategia muy interesante, porque tienen, uno, poco lenguaje escrito, entonces cuando un niño no está muy motivado, pues ve algo poquito, y ustedes se van a dar cuenta que si es corto, lo puedo hacer. Dos, hay muchas inferencias, piensen ustedes en historietas como por ejemplo la de Mafalda, hay muchas inferencias dentro de la historia, y los cómics también, porque combinan entonces, lenguaje no verbal, y combinan todas las imágenes, con lenguaje escrito, y la información que el niño tiene que extraer, depende entonces de esas dos cosas, tanto de la imagen, como de lo que yo veo ahí en el cómic. Entonces son muy interesantes en niños, escolares. Muy bien, también Sara Torres nos pregunta, que si es cierto que la ortografía se aprende leyendo, y Andrés, de una vez te voy a hacer esta otra pregunta, y Andrés, Andrés Pineda nos dice, ¿qué es más recomendable, leer en voz alta o en la mente? Ok, entonces me voy con la de ortografía, hay muchas cosas, digamos, nosotros tenemos muchas palabras, que no son fáciles de saber, simplemente, por reconocer, qué letra le corresponde cada sonido, eso es una realidad, la ortografía es de las cosas que más nos cuestan a nosotros, y más le cuestan a los niños, uno, hay palabras que sí, cuando, digamos que la lectura, y leerla, y ver muchas veces esa palabra en la lectura, va a ayudar a que yo me haga una imagen mental, de cómo se escribe esa palabra, y que yo ya sepa, digamos, cómo es la ortografía de esa palabra, pero también hay otras estrategias, entonces, en la ortografía, y es que yo puedo hacerlo por pares de palabras, o por algunas reglas ortográficas, también enseñarlas de forma explícita, pero la mayoría de reglas ortográficas, quizás, lo hacemos a través de la visualización de esa palabra, en diferentes contextos, ya les dije, no solamente la lectura de textos, sino siempre el acercamiento al código escrito, y la otra pregunta era, ¿qué era más valioso? Si era la lectura... Mental, o la lectura en forma oral. Bueno, entonces eso depende, depende de muchas cosas, depende de cuáles son mis habilidades, a nivel de la lectura, y también depende de, para qué estoy leyendo eso que estoy leyendo, yo puedo decir, por ejemplo, que cuando yo leo en voz alta, entonces, me repito, sienta información, y logro hacer esa asociación, y necesito verbalizar muchas cosas, y necesito hacer, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, yo necesito hacer muchos movimientos de la mano, y verbalizo, y entonces eso favorece mi proceso, pero hay otras personas que me pueden decir, no, a mí me favorece más, leer, mentalmente, entonces depende de las estrategias, que use cada una de las personas. Marta Lucía nos hace un comentario, dice que es una excelente conferencia, pero que es una conferencia que debe ser obligatoria a verla por todos los centros educativos, y Jair Torre nos hace una pregunta, nos dice, ¿cómo hago el trabajo de artes? Me imagino el trabajo de artes a través de la lectura. Ok, listo, entonces, digamos que desde el departamento de la comunicación humana, hemos buscado, desde ya hace unos años, acercarnos un poco a estos procesos de lectura y escritura, y hemos hecho algunas conferencias, para profesores, y para todos los fonaudiólogos, terapeutas ocupacionales, y demás profesionales, para que se acerquen a estos temas de la lectura y escritura, y yo creo que lo vamos a seguir haciendo, y estas conferencias favorecen mucho ese tipo de actividades, referente al trabajo de artes, yo creo que la lectura y la escritura es transversal a todas las áreas, y que el arte también es una forma de comunicación, entonces creo que incluir en todas las asignaturas del colegio, la lectura y la escritura tiene que ser una bandera para todos los profesores, porque es la forma en la que yo favorezco habilidades transversales, que después las voy a tener que necesitar, y recuerden que la forma en la que medimos, y en la que mide los exámenes, es a través de la lectura y la escritura. Bien, Angélica, podríamos ir, nos están pidiendo que si podemos compartirles los libros, entonces te podría pedir el favor, si a través del chat podríamos compartir esos links, para que el auditorio los tenga, mientras voy acá revisando qué otras preguntas tenemos. Lida Marixa nos pregunta, nos dice que si podrías comentarnos algunas estrategias, para favorecer la comprensión. Listo, entonces, para favorecer la comprensión, como decíamos, primero, yo necesito que el niño se imagine eso que está leyendo, ¿sí? Que genere una representación, entonces empezar con cosas muy cortas, como la descripción de imágenes, va a favorecer muchísimo. Segundo, no solamente hacer preguntas directivas, sino buscar que el niño monitoree su proceso, lo que yo les decía, no solamente hacer preguntas, sino que él cree las preguntas, y como sabemos que la comprensión va muy ligada, con las habilidades del lenguaje oral, entonces todos los ejercicios que podamos hacer de inferencias, de comparaciones, de absurdos verbales y visuales, de analogías, todo ese tipo de asociaciones lingüísticas, va a favorecer directamente los procesos de comprensión. Jacqueline nos pregunta, hay un mito acerca de los audiolibros, en su utilidad o no, me imagino yo, y Jacqueline nos pregunta, si no tiene alguna desventaja leer a través de audiolibros. Lo que pasa es que esos son temas como muy debandidos, entonces quizás los audiolibros dicen, bueno, sí, es un acercamiento, pero es mucho más auditivo, ¿cierto? No está el lenguaje escrito ahí, pero entonces a mí me parece que, que les voy a decir, digamos, lo que yo considero que favorece un audiolibro. Primero, es una forma diferente de acercarnos a la literatura universal. Segundo, lo que les decía, el audiolibro favorece procesos de imaginación, porque yo no tengo la imagen para que la imagen me dé información de lo que estoy escuchando, ¿cierto? Entonces, yo a través de lo que escucho me tengo que ir imaginando, eso hace que me tenga que ir generando esas representaciones mentales, pero de forma mucho más explícita, porque no tengo la información visual de ese libro. Entonces, esas, digamos que esas estrategias favorecen un montón, y me parece que son interesantes en términos de los audiolibros. ¿Y qué hacer con...? Dejar de lado la lectura y la escritura como tal. Bien. ¿Y qué hacer para motivar a los niños? ¿Cómo ayudarlos para que, cuando no logra mantener el tiempo mínimo de lectura y la empiezan a rechazar? Entonces, lo que les decía, esto es un proceso que tiene que ser de mediar. Yo no puedo llegar de forma directiva, porque si yo llego de forma directiva, hago que él pierda la motivación. Entonces, uno, tengo que buscar textos que sean de su interés, si se corta el momento de la lectura, listo, pero lo retomamos quizás después, y entonces vuelvo otra vez, pero tengo que tratar de mediar todo el tiempo el proceso, porque o si no voy a hacer que finalmente rechace y rechace y rechace y rechace la lectura y la escritura, y digamos que ese tampoco es el ideal. Entonces, mediar los tiempos, si ya estamos cansados en un momento, listo, cogemos otro espacio en la tarde y lo volvemos otra vez, empezar por tiempos cortos y generar objetivos. Por ejemplo, hoy vamos a leer este texto, mirar este texto así de corto, solamente vamos a leer esto, cosa que él, desde que empieza a leer, se mentalice cuánto es lo que él va a leer, cuál es entonces el objetivo que tiene frente a esa lectura, y explicarle el por qué lo vas a hacer. No solo hoy vamos a leer, sino el por qué vamos a hacerlo, como que para que empezar a monitorear ese proceso, y haya mayor control de funcionamiento ejecutivo, y bueno, voy a planear, voy a organizar, y voy a leer eso, y ahí ya está. Mónica Sanz hace una pregunta, dice que si podrías ayudarla en lo siguiente, ¿qué puede pasar con una niña que aunque tiene buenas habilidades de conciencia fonológica, comete muchos errores en lectura oral? Bueno, eso deberíamos, digamos que en la conciencia fonológica hay muchos niveles de análisis de esa conciencia fonológica, entonces tendríamos que entrar a mirar, si por ejemplo, yo sé, la niña logra segmentar muy bien, pero cuando ya hago la correspondencia fonema-grafema me cuesta un montón, y entonces ahí es donde yo tengo que trabajar muchísimo más, lo tengo que hacer entonces con este tipo de niños, muy explícitas esas reglas de conversión, o esas reglas de convertir el sonido a la letra, muy explícitas antes de llegar a la palabra, disminuir siempre la carga, si en la palabra me va mal, puedo entonces hacerlo simplemente por la sílaba, y ahí ir aumentando entonces esa carga de la niña, y mirar entonces en cuál de esos niveles está, digamos en cuál de esos niveles de conciencia fonológica, ya está muy bien en cuáles de esos niveles de conciencia fonológica, hay que trabajar muchísimo más. Y hay algo acá que nos preguntan acerca de los grupos del Centro de la Comunicación Humana, que si son virtuales y que también tienen acceso para personas que están fuera de Bogotá, ¿qué se está pensando al respecto debido a la situación, qué proyectos tiene el Centro de la Comunicación Humana con respecto a eso? Ok, bueno, por acá veo conectada a la coordinadora, las fonaudiólogas que trabajan en el Centro de la Comunicación Humana, y me están informando entonces que el objetivo es, y que se está pensando entonces cómo apoyar esos procesos de forma virtual, ¿vale? Entonces todos aquellos que estén muy, deseen información, vuelvo a colocar ahí el correo del Centro de la Comunicación Humana, porque la perspectiva es ahora cómo virtualizamos estos cursos que se estaban haciendo de forma presencial en la universidad. Ya desde la otra semana, Ingelica, arrancamos con Mentes en Acción, hacer la convocatoria de los cursos, hacer teleasistencia, información a fonaudiólogos en pruebas, en datos de tratamiento y en charlas de ingeniería general. Ok, excelente información, para los fonaudiólogos también va a haber un espacio importante. Diana Marcela Cacay nos hace una pregunta acá y resalta lo valioso que es ver conferencias con profesionales como tú, y nos pregunta, ¿los procesos de escritura en niños debe estar guiado con su propio idioma o puede ser en otro idioma? Ok, eso depende del contexto en el que se desarrolle el NIN, que nosotros hemos visto en colegios bilingües, que hay un año en el que se logra, digamos, estabilizar esa primera lengua para cuando adquiera la segunda lengua sea mucho más fácil. No obstante, todos los ejercicios de escritura del tipo, escritura creativa, escritura como un medio de comunicación, y si el niño tiene el vocabulario para acercarse a la escritura en otro idioma, también favorecería mucho ese proceso, pero ya les digo, como un proceso no directivo, sino como acerquémonos a la escritura, pero como medio de interacción y de comunicación. Y hay una pregunta que nos había hecho Adriana García, que no la habíamos visto, y dice, a los niños de preescolar se les enseñan primero las vocales y las letras separadas, ¿eso lo consideras correcto? ¿Qué es lo que se recomienda? Bueno, entonces aquí uno tiene que pensarse que la escuela y nuestra escuela tradicional tienen diferentes métodos de enseñanza de la lectoescritura, que es lo que nosotros sabemos que aquellos niños que tienen dificultades en la adquisición de la lectura y la escritura, les va mucho mejor cuando aprenden los sonidos, cuando se entrenan en habilidades de conciencia fonológica. Entonces, digamos que una estrategia o uno puede mediar el proceso, pero el niño tiene que saber cómo suena y cómo se escribe esas palabras. En términos de cuáles son las primeras letras que se deben enseñar, hay teorías que nos hablan de aquellas que tengan rasgos que puedan diferenciar muchísimo, que sean fácilmente diferenciables hasta aquellas que son, digamos, más cercanas en la forma de escritura y en su sonido. Sí, nos vuelven a hacer la pregunta sobre los dos idiomas que hasta queda, pero creo que ya quedó, ya se dio respuesta a esto. Y definitivamente hay comentarios de cómo motivarlos para leer, cuáles son las mayores estrategias, ¿tú qué piensas? Yo voy a dar un juicio personal. Es que considero que no hay una receta, una forma específica en que los podamos motivar, que podamos decir hoy acá, y creo que lo has dicho claramente, es buscar los intereses de los niños, generar espacios apropiados para que ellos no tengan otro tipo de distractores y encuentren en la lectura algo interesante, algo que cada día los conecte y los conecte más a través de ella. No sé si eso es lo que he podido concluir del día de hoy. Y si quieres agregar algo más. Y otra cosa para agregar ahí es múltiples formas de presentación. Hay dos cosas. Uno, jugar o hacer el ejercicio con el mismo libro, porque el niño ya sabe que encuentra en el libro, entonces si yo tengo una dificultad en la lectura, pues si ya sé qué voy a encontrar, me voy a motivar porque sé que ya lo pude hacer una vez. Eso, una cosa. Y dos, tener múltiples formas de presentación adicional a todo lo que tú has dicho. Entonces, ya les dije, no es, digamos, si yo puedo encontrar diferentes formas, ese mismo libro, puedo hacer diferentes ejercicios con la lectura y la escritura. Puedo no solamente hacer una lectura y escritura plana, sino después de la lectura, ¿qué voy a hacer? Antes de la lectura, ¿qué voy a hacer? Y entonces ahí van todos esos ejercicios, motores, auditivos, sensoriales y demás, que me permitan entonces que la lectura no se vea como algo plano, sino que tenga muchas más cosas. Angélica, muchísimas gracias. Gracias. Tenemos un auditorio bastante nutrido, sin embargo, el tiempo se nos agotó. Y no hay lugar para más preguntas. Quiero invitar a todos a continuar conectados con Salud Unal Contigo. Todos los días, 8 de la mañana, 11 de la mañana, 5 de la tarde, encuentran charlas como estas y sobre otras áreas que están relacionadas con lo que estamos viviendo actualmente, con aquello de quedarnos en casa y que nos pueden ayudar mucho en nuestra vida diaria. Muchísimas gracias a todos. Recordarles que estas conferencias se encuentran en el canal de YouTube con el link de Salud Unal Contigo. Allí las pueden encontrar con las presentaciones y tener acceso a ellas. Y los invito a seguir conectados a través de nuestras redes sociales para que día a día puedan ver el programa que transmitimos aquí en Salud Unal Contigo. Angélica, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí compartí mi correo electrónico. Por si hay más preguntas, con gusto las responderemos. Y también compartí el correo del Centro de la Comunicación Humana para que aquellas personas interesadas en los cursos puedan escribir. Muchísimas gracias a todos por haber madrugado y haberse conectado esta mañana. Bueno, muchas gracias Angélica. Hemos finalizado. Les pido a todos, por favor, nos desconectemos para poder finalizar la grabación. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.